Hola a todos. En este vídeo veremos cómo podemos configurar correctamente nuestro controlador de temperatura MH1210W. Vamos a ver los diferentes menús, las teclas que tiene, etc. Como vemos tenemos un indicador central donde nos marca la temperatura que actualmente está detectando la sonda de temperatura. Tenemos cuatro botones, flecha arriba y abajo para seleccionar, la tecla Set y el botón de encendido y apagado. El botón de encendido y apagado, si lo pulsamos durante más de 3 segundos, se apagará o se encenderá. Después de esto pasamos a ver la tecla Set, que nos servirá para marcar la temperatura objetivo, a cómo queremos que el controlador nos deje nuestro sistema. Puede ser un refrigerador o una resistencia, etc. Haciéndole una pulsación corta, marcamos nuestra temperatura objetivo con las flechas arriba y abajo. En este caso, pues le vamos a marcar una temperatura objetivo de 25 grados. Confirmamos. Si en lugar de pulsación corta pulsamos durante 3 segundos, entraremos al menú en el que nos permitirá elegir. HC nos permite elegir, seleccionamos con S, nos permite elegir si va a ser una fuente de calor, H, Heat, o una fuente de frío, Cool, lo que vamos a tener conectado a nuestro aparato. En nuestro caso, vamos a usar una fuente de calor, por lo tanto, selecciono H, Heat. Lo seleccionamos con la tecla S y pasamos a la siguiente opción de menú, con la flecha arriba. La tecla de selección D, perdón, tecla no, la selección D, se nos ha ido, volvemos a entrar. Buscamos la opción D. Esto nos permite marcar la diferencia de temperatura a la que se nos abrirá o cerrará el circuito, por lo tanto, se nos conectará o desconectará nuestra resistencia o nuestro calefactor, o perdón, o nuestro frigorífico. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo marcado en la función D 0,5 grados, cuando la temperatura baje por debajo de 24 grados y medio, se activará. Y cuando suba hasta 25 grados, se desactivará la resistencia. ¿De acuerdo? Esto lo podemos seleccionar con las flechas arriba o abajo, le podemos decir, pues en lugar de medio grado, pues un grado o dos grados o lo que queramos. ¿De acuerdo? Yo, para que se vea rápido, lo voy a dejar en medio grado. La siguiente opción es el límite inferior, que por defecto viene una temperatura de menos 50 grados, yo esta no la tocaré, o el límite superior, 110 grados, para nuestro sistema, que yo tampoco lo voy a tocar. El siguiente es la función PU, que nos permite retrasar el encendido de nuestra resistencia, pues un minuto, dos, tres, etc. Es decir, cuando llega a la temperatura de 24,5 grados, pues nos retrasa el encendido de la resistencia, pues el tiempo que le establezcamos en esta función. El siguiente, la función CA, nos permite corregir la sonda de temperatura, por ejemplo, si estamos leyendo una temperatura de 23 grados y con un termómetro que consideramos más fiable nos viene 24 grados, pues aquí le tendremos que marcar un grado más para que lo sume y nos establezca el factor de corrección para la sonda de temperatura. Esto lo voy a dejar en cero, porque considero que nuestra sonda de temperatura lee correctamente. Y por último, la opción AT lo que nos permite es establecer un tiempo mínimo de encendido de nuestra resistencia, nuestro refrigerador. Es decir, para que nos esté constantemente encendiendo y apagando, pues si yo le establezco cinco minutos, desde que se encienda hasta que se apague, por lo menos pasarán cinco minutos. A mí esto no me interesa y lo voy a dejar en cero. De acuerdo. Está todo configurado, por lo tanto, ahora vamos a pasar a probarlo. Lo vamos a probar con una lamparita, ¿vale?, en el que tengo dentro la sonda de temperatura. Como está, como hemos establecido una temperatura objetivo de 25 grados y estamos a 22,9, pues ahora en cuanto conecte se debería de encender nuestra lámpara. Vemos que se enciende nuestra lámpara y progresivamente va a ir subiendo la temperatura hasta llegar a los 25 grados que se parará. Vamos a verlo. Vamos a ver si coge temperatura. Lo voy a acercar un poquito más la sonda. Vale. Ahí a 25 grados se va a parar. ¿De acuerdo? Y ahora se va a ir enfriando progresivamente y si hemos configurado correctamente nuestro controlador, bueno, esta es la inercia térmica. Vemos que sube más de la temperatura establecida porque la bombilla está caliente. Y conforme se vaya enfriando, como hemos establecido una diferencia de temperatura de medio grado en la opción D de dedo, cuando llegue a 24 grados y medio, se nos volverá a encender nuestra resistencia. Vamos a ver. 24,7. Vamos a ver. En 24 y medio se vuelve a encender. Vemos que vuelve a coger temperatura y en 25 se nos va a apagar porque es nuestra temperatura objetivo. Vemos que funciona correctamente. Por lo tanto, espero que os sirva el vídeo y que podáis hacer vuestros experimentos en casa. Un saludo.